Hablando del tema de las alarmas comunitarias, estuvieron presentando, hubo gente, hubo barrios en donde hubo vecinos que eligieron ya colocarlos para tener mayor seguridad, hay gente que ha estado preguntando, ¿cuál es el panorama hoy? Mira Silvia, nosotros comenzamos, bueno hace un tiempo atrás, con la publicidad que nos bueno, fue en forma conjunta con la municipalidad que también estaba interesada, así que aún ponimos fuerzas para, bueno, pero había un común que es la seguridad, ¿no es cierto? La fuerza de seguridad de lo que es la localidad de Hernando. Este aquí, que bueno, comenzamos con la publicidad, la gente se empezó a interiorizar, hicimos reuniones, la gente se llegaba, o sea, estaba muy interesada y también preocupada a la vez por lo que estábamos viviendo, ¿no es cierto? La inseguridad no solamente es, bueno, se ve a diario en las grandes capitales, en las grandes ciudades, en las pequeñas localidades, ciudades también, la verdad que hoy llega a todos lados. Bueno, la gente se interesó mucho, ya gracias a Dios hemos colocado 5 alumnos comunitarias con un total de 56 controles, que quiere decir que hay 56 familias que ya están regiadas bajo este sistema y han aportado y han dado su voto de confianza, ¿no es cierto? Así que bueno, luego se han sido entrevistadas nuevamente, están muy, muy conformes, se sienten un poco más seguras también, ¿no es cierto? O sea, contar no solamente, digamos, con el aporte de cada uno, sino sabes que te vas y tu vecino también te está viendo, te está controlando, te está queriendo, ¿no es cierto? Que eso es lo que contamos hoy, que la seguridad sea entre todos, o sea, desde la policía, desde las instituciones y también las ciudades que colabore y aporte, ¿no es cierto? Ha sido un resultado muy insatisfactorio, ha sido exitoso, ¿no es cierto? Y vamos por un poquito más. Perfecto, vamos a recordar el costo que le significa al vecino el hecho de poder contar con alarma comunitaria. Bien, como decimos en las reuniones, como siempre se le hace solo al personal, nosotros contamos con una empresa de seguridad de sistemas de alarma que es de la ciudad de Corvo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ningún tipo de convenio, sino que ofrecemos este sistema porque es una empresa que se viene dedicando a este tema. Bueno, cualquier cosa la ciudadana no vuelve a decir, si quiere hacer otro tipo de aporte con otra empresa o compre en forma individual, particular, lo pueden hacer. Claro. Nosotros lo que aconsejamos es el sistema, ¿sí? El sistema de seguridad de alarmas, que es muy bueno utilizarlo. Y después, de paso, recomendamos o sugerimos esta empresa. Si no, el ciudadano puede hacerlo con cualquier empresa. Esta empresa actualmente tiene el alarma o el aparato que va instalado en una ciudad de una vía pública de 6.000 pesos, ¿sí? Es un precio único, no tiene mantenimiento y cada control, aparte, que eso se lo da a cada familia, cada familia puede tener uno, dos, tres control, lo que ella estime conveniente sale 330 pesos. Que se paga por única vez. Se paga por única vez, sí. Como decimos, el sistema de alarmas no tiene mantenimiento, porque es un equipo bastante, digamos, preparado para que dure una etapa bastante, digamos, prolongada del tiempo. Y cuenta con un equipo también de batería, o sea, supongamos que nos quedamos, se corta la luz. Y el equipo no deja de funcionar, porque tiene un sistema incluido, que tiene una batería con un sistema de duración de cuatro horas. ¿Ha sido efectivo en otras localidades donde se ha instalado este tema de las alarmas comunitarias? ¿Se ha reducido la cantidad de delitos que se han cometido en esas localidades? ¿Que sea a partir de la implementación de las mismas? ¿Han sido realmente efectivas? Sí, mira Silvio, bien te digo, es un sistema que se trae de colaboración de la que es Córdoba Capital y hoy en día está trasladándose a todas las localidades del interior. Yo tuve mi gestión anterior de venir a Hernando, estuve a cargo de la ciudad de Oliva y ahí se comenzó a instalar lo que fue en la ley departamental. Las primeras armas comunitarias de la departamental, tercero arriba, fueron en Oliva. Y en Oliva hubo muchos resultados, ¿sí? Hasta tal punto de que de una de las activaciones se logra la prevención de un sujeto que estaba cometiendo un hecho, un ilícito. O sea, que fue altamente satisfactorio porque fue justamente la participación del ciudadano con la policía. O sea, una interacción que, bueno, que es lo que hoy se pide y se cuenta con, o se pide la sociedad, ¿no es cierto? Colaboremos, porque la seguridad, lamentablemente, más allá de que esté la policía, que tenga sus muebles y sus respectivos, necesitamos del compromiso del ciudadano. Tenemos que comprometernos todos, no solamente la policía, la municipalidad, los ciudadanos, los vecinos en general, estar comprometidos en cuidarnos entre todos. ¿Qué otras herramientas puede adoptar el ciudadano para poder cuidarse en este tipo de situaciones? Mirá, son múltiples. O sea, si vamos a lo que es sistema de alarmas comunitarias, siempre decimos, ¿cuál es la utilidad y la finalidad? Responsabilidad, primero ante todo, ¿no es cierto? Y cuando veamos a aquellos hechos acontecidos, o sea, estoy en mi casa y estoy en la ventana, estoy justamente observando el interior, perdón, el exterior de la casa, de lo que es la calle, y veo a una persona, ¿sí? Por ahí trepándose una tapia o haré subida un frío de un techo y sabemos que esa persona o ese individuo no es de esa casa. Automáticamente activamos la alarma, ¿sí? Venimos por la calle, vamos a querer ingresar a nuestra casa, vemos una persona parada que no conocemos, no han actitud sospechosa, le recomendamos seguimos el árbol y activemos la alarma, ¿sí? Porque viene la persona policía y ahí vemos y actuamos. Bueno, sumamente es el compromiso del otro. También atraemos la colaboración, en general, se apunta mucho a cuando nos vamos de viaje, ¿no es cierto? O sea, que dejemos nuestras viviendas, nuestras viviendas solas. Siempre se le dice, bueno, la persona que se retira, que se va de viaje, que maneja todo por un tipo de prudencia, confirma en un vecino, le diga, bueno, mira, yo me voy a ir, te sugiero que te recomiendo mi casa. Claro. Si tenemos empleados, también, avisarles a empleados, mira, me voy a ir, me voy a un saliental, pero no digas, o sea, tratemos de mantener una reserva del caso, ¿sí? Porque si no, estamos dando una información muy valiosa para el que dé el link, ¿no es cierto? Sabemos que por un tiempo prudencial en ese caso no va a haber nadie. Solemos colocar nuestras fotos de viajes por, digamos, distintos medios sociales o distintas redes sociales. No está mal, no digo que lo anulemos, pero... Pero a la vuelta. A la vuelta, sí. Cuando ya hemos regresado, digamos, bueno, sí, coloquemos la foto, porque si no estamos internamente, vos sabés que es un celular, un minuto lo estamos publicando y la gente sabe que no está en tu casa en tu casa. Nunca se sabe quién está mirando también. Exactamente. Eso es cierto. O con qué intención, porque por ahí vos podés tener tu círculo de amigos, pero vos sabés que alguien te clica y ya me gusta, me gusta, y se lo tomo otro, lo tomo otro, y ya todo el mundo se enteró de que no hay nadie. Que vos estás disfrutando en tu vacaciones y en tu casa realmente no hay nadie. No hay nadie. Comisario, preguntarle por qué se sumaron o se designaron siete policías más para la ciudad. También tenemos nuevos móviles. ¿En qué situación se encuentra la comisaría local en cuanto a lo que son recursos humanos y también recursos materiales para poder hacer todo el tema de patrullaje y operativos? Bien, así bien, yo puedo decir hoy en día que estamos bien. Gracias a Dios hemos reforzado el personal como vos decís. Se nos sumó a móviles nuevos, contamos con los móviles viejos. Hoy en día, digamos, de lo que es gobernación y de lo que es intendencia, digamos, se ve un concepto de que justamente hay un tema puntual que siempre fue prioridad en la provincia, ¿sí? Y todo lo que es los insumos, el material, y que por ahí cada uno tiene que gestionar por distintos lados, o sea, desde el pueblo local o buscar recursos para adquirir ese material. Hoy en día ya el compromiso viene desde el gobierno, ¿cierto? Claro. Estos estados hacen que van a ser una acordada con la municipalidad, eso está en proyecto, pero dicen que va a avanzar bastante, en donde la municipalidad va a recibir mensualmente un aporte de dinero para lo que es edilicio y un aporte de dinero para lo que es reparación de móviles, que eso vamos a contar todos los meses, va a ser en forma mensual. Así que vamos a poder mantenerlo, digamos, todo el equipo que nos han cedido y contar con esa gente también para que brinde la seguridad de la ciudad. En cuanto a lo que son los horarios, no los estamos viendo ahora por estos días, pero al principio lo veíamos en el tema del día. Y la gente nos preguntaba en la radio, ¿cuál es el horario en el que se hacen los controles? Sí, bueno, ahora lo hemos retirado un poco de lo que es la calle a personas de infantes y nos estamos abocando también a hacer otras tareas, en comisaría, en patrullaje, o sea, acuérdate que si bien vienen de escuelas, pero necesitan la práctica. Claro. Y todo se suma, ¿sí? Ya su periodo de infantes ya lo han tenido, lo han visto, o sea, ahora están pasando por las distintas etapas y distintas áreas de la comisaría. Es decir, un trámite administrativo, una toma de declaración, bueno, de todo lo que se hace en una dependencia. Cuando se dan los hechos de robo que hemos tenido últimamente, vemos que hay objetos que se eligen. Motos son los más frecuentes, computadoras, computadoras portátiles, esos son los más recurrentes. Sí, no saben que la modalidad de la lingüencia va cambiando, ¿no es cierto? En una etapa, digamos, no hace mucho tiempo, directamente se llaman muchas cosas o objetos grandes. LCD, computadoras completas, digamos, CPU, monitor. Y hoy en día van a lo pequeño, ¿sí? Y digamos, directamente ya precisamente buscan dinero, ¿sí? O alasjas cosas de valor pequeñas, ¿sí? Buscan fotos, celulares, o sea, es como que digamos, y también tiene una funcionalidad en un sentido. ¿En qué sentido? Yo diría, digamos, yo voy a sustraer un elemento, poder fácilmente descartarme de él o venderlo, ¿sí? O sea, aunque dejo bien en la investigación, en el ordenamiento, y si yo llevo caer, caer por la forma de decir, no, obviamente, si yo voy a llenar un domicilio y recupero algo de los objetos sustraídos, la persona que está sindical estaría involucrada directamente, ¿no es cierto? Como el autor o posible autoderecho. Pensaba también, para hacerle una pregunta, nosotros tenemos siempre el bloque de Tiempo de Hijo Negri es Rural y me ubico en la situación, en los lugares de campos, que la verdad que de ser honestos, que han emigrado, se han venido a los pueblos, a las ciudades, entonces están bastante desolados. Y decimos, ¿cuál es la forma de ponerse para advertir, digamos, que presencia de delincuentes y todo eso? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Tener cámaras de seguridad también? ¿O cuáles son los consejos que se les dan a los propietarios de campos para poder cuidar y resguardar lo que son las propiedades, tanto sean como maquinarios y demás? Sí, si bien, bien lo has dicho, hoy en día, o sea, todos se apuntan a la ciudad, ¿no es cierto? Y lo que es, digamos, la zona urbana, por ahí se descuida un poquito. ¿Se descuida en qué sentido? Que no podemos abarcar todos, ¿no es cierto? Si bien, se está, hace un tiempo atrás, se están creando policías rurales, por ejemplo, en la departamental tenemos en la ciudad de Oliva, hoy en día cuenta con tres unidades móviles y abarca todo lo que es zona rural, toda la zona rural, digamos, y ya tienen gopado a la ciudad y la zona rural. Si bien se está apuntando y apelando para que eso se prolongue, ¿no es cierto? Se haga también acá en la ciudad de Armando, pero bueno, son todos proyectos que de a poco se van a ir haciendo. Mientras tanto, bueno, siempre se dan recomendaciones a las personas que tienen, digamos, campo de que, bueno, que utilicen los medios que hoy tenemos, la tecnología ayuda mucho, ¿sí? Recordemos que si tenemos viviendas, tenemos bienes, digamos, que están en zonas rurales que no están protegidos, pero por lo menos sistemas de cámaras de seguridad, hoy en día, vos sabés que con la tecnología podemos, desde nuestro celular, chequear esas cámaras, ¿sí? Un sistema de alarma que si está pasando algo, se acciona, digamos, un pulso o una alarma y te entra vos también el celular, mantengamos el contacto, que eso se da más en el campo que en la ciudad, el contacto con los vecinos, ¿no es cierto? O sea, si está pasando algo y yo estoy lejos, yo sé que ellos se comuniquen con el vecino o del campo del lado y se llegan a ver qué es lo que está pasando. Eso de verdad que es valorable, ¿sí? Pero recurrir a todo lo que hay tecnología, siempre y cuando no tengas un casero. Si contamos con familias que trabajan y viven en el campo, o sea, es distinto. Pero al no tener, al dejarlo al libre idioma aléctrico, queda la deriva o el recuerdo de nadie, utilizar toda la tecnología que más podamos, cámaras, alarma y bueno, todos esos sistemas, ¿no es cierto? Por último, el comisario, preguntarle por qué ha pasado un hecho concreto que tuvo gran trascendencia a nivel nacional y donde se puso a toda la sociedad a reflexionar sobre la tenencia legítima de armas y el hecho de que se dé una situación en donde una persona víctima termine matando al delincuente. Y en estos días he estado viendo con gran preocupación desde mi parte diferentes hechos delictivos que han terminado con el delincuente muerto en manos de la víctima. Lo cual uno siente que hay falencias por parte de lo que es el Estado para poder protegernos y que cualquier ciudadano más allá no está preparado para salir a matar, ¿no? Esa es la gran preocupación porque uno ve que cada día hay más personas que están armadas, más allá de que lo tengan legítimamente, ¿no? Pero imagínense tal vez una sociedad donde la mayoría de la gente tenga un arma en su poder. Es como que asusta y preocupa. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, bueno, sí, yo creo que todos hemos estado viendo y estamos pendientes de lo que fue este caso en la Ciudad de Buenos Aires. Y es una opinión difícil, ¿no es cierto? Porque justamente la gran mayoría de los que son autoridades políticas a colaboración de este hecho hace mención a que es una responsabilidad y una falta del Estado, ¿no es cierto? O sea, en la cobertura, digamos, de ese hecho. La verdad, sugerir que cada persona tenga un arma no es lo más apropiado, ¿no es cierto? Pero bueno, es una forma por ahí que vos también tenés de defensa. Después está todo lo que es el sistema judicial, ¿no es cierto? Que van a analizar si estuvo bien, no estuvo bien, si fue realmente un hecho cometido en legítima defensa o no. Pero bueno, lo ideal sería que el Estado brinde la seguridad a través de sus fuerzas, a través de sus medios, a través de las leyes. Hoy en día yo creo que las leyes también, los que se dedican a, digamos, a los diputados a trasladar y a regularizar o controlar y modificar algunas leyes que por ahí dan mucha facilidad, ¿no es cierto?, para el delincuente, ¿no es cierto?, justamente. Que sea más para la víctima, al igual que los derechos humanos. O sea, sin embargo, los derechos humanos, pero hablamos de la persona que delinque y por ahí creo que se va a hablar un poquito de la que es realmente la víctima. La víctima, sí. Y se dice que al ser abandonada por estas leyes o por los derechos humanos, nuevamente vuelve a ser victimizada, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Se pasa en un proceso, la verdad que es complicado, complicado, sí. Muchísimas gracias, comisario, muy amable. No, por favor, les hago y de todo, todo. Gracias.